¿Qué dijo Espinoza Paz de su regreso a la televisión mexicana y sus dos nuevas canciones? El cantautor Espinoza Paz regresó a la pantalla chica con el tema Mi Venganza, el cual es el opening de la nueva producción de Televisa, La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron, en entrevista con que Newsbandamax comentó cómo fue su experiencia de formar parte de la producción de La Desalmada, al destacar que escribió la canción específicamente para dicho proyecto. Es una canción ranchera que cuenta un poquito la historia de la telenovela y para mí ha sido muy especial el trabajar en este proyecto tan bonito como lo es La Desalmada y que me dieran la oportunidad de escribir una canción especialmente para la telenovela, y que me den la oportunidad en participar con una canción que hice para mi vida personal que es Contacto Cero, y que se pueda introducir en esta telenovela es para mí como enseñarle un poquito a la gente, a veces las cosas que uno vive como persona, y ha sido un placer estar participando con música. Paz también participó actuando dentro de la producción de Televisa, situación que no le pareció lejana pues él ha actuado en sus vídeos musicales, me incluyeron en algunas escenas también actuando en la telenovela. Esta sí fue una sorpresa porque de repente me dijeron que si me animaba y les dije que sí. Al final de cuentas es artístico, y tiene que ver con... Ya ves que uno en los vídeos musicales también actúa y la hace uno de actor y no me pareció algo ajeno y me dejé llevar. Traté el trabajo como mejor pudiera hacerlo y me tocó actuar en algunas escenas. Su personaje fue un habitante de Ichamal, pueblo en el que se desarrolla la historia. Siempre anda con su guitarra y flor, interpretada por Gabriela Zamora, funge como una de las que le dan su primera oportunidad de cantar en su negocio, donde muchos que lo escuchan se sienten identificados con sus canciones. Poco a poco, lo van invitando a tocar a la Ciudad de México, adquiriendo fama, pero car que puede, regresa a su pueblo para cantar en ese primer lugar que le abrió las puertas.